Catamuco Yo vine a Catamuco a gozarme de la fiesta Todo el año trabajando lejos de mi linda tierra Yo vine a Catamuco a gozarme de la fiesta Todo el año trabajando lejos de mi linda tierra Saludo a mis paisanos que alegría volver a verlo Desde el próximo año ya se amó tan unos menos Saludo a la colonia que viene de Bogotá Y a todos nuestros hermanos que vienen a disfrutar Acá en la tierra de Cuy, pioneros aquí en Cariño Les brindamos con cariño un abrazo fraternal Acá en la tierra de Cuy, pioneros aquí en Cariño Les brindamos con cariño un abrazo fraternal Y como suena la percusión Oscar y Félix, goza a los duras Tame Félix, impone solo éxito Vengan puesta a degustar el sabroso Cuy y asado Mi papá y aquí soy un buen palito de trago Vengan puesta a degustar el sabroso Cuy y asado Mi papá y aquí soy un buen palito de trago Ya se creyeron las fiestas, ya llegó el 20 de enero Al mismo vez a mi suya que la goza el mundo entero Eso va para mi gente que viene de la ciudad Que lleven un buen recuerdo de esta tierra sin igual Y a todos los corajeros venidos de otra región Estarte como en su casa, Catamu fue lo mejor Y a todos los corajeros venidos de otra región Estarte como en su casa, Catamu fue lo mejor Y a todos los corajeros venidos de otra región Estarte como en su casa, Catamu fue lo mejor ¡Vaya!